En esta oportunidad estamos firmando un acta de acuerdo con la BUMLAR donde nos comprometemos ambos a implementar políticas para facilitar, difundir, visibilizar, concientizar sobre estas enfermedades. Es un programa que tiene diferentes etapas, la primera etapa es la etapa donde nosotros salimos a hacer una concientización y participamos activamente en la prevención que es en poner dispensers con preservativos en puntos estratégicos de la ciudad, en tienden a ser los lugares donde hay más jóvenes, en boliches bailables, en el centro de la ciudad, en áreas donde hay actividad sexual importante que no las podemos negar. Luego la segunda etapa consistiría en la etapa diagnóstica, para eso necesitamos capacitar a nuestros equipos que desde Nación se nos proveen de kits de test ultra rápidos para detectar el HIV. Y el último paso sería, ya cuando tengamos bien consolidados los equipos de trabajo, la entrega de medicamentos para el tratamiento del SIDA. Y ahí es importante la cátedra de infectología del AULAR, donde a través de su jefe de cátedra, el doctor Claudio Estrasorier, y con todos los chicos de la cátedra vamos a participar y vamos a trabajar activamente en esto. Generando este marco de diálogo y de trabajo conjunto con las instituciones públicas de nuestra provincia, de la nación y del municipio, para trabajar en materia de prevención y de promoción de la salud, específicamente en el tema salud sexual y reproductiva, del embarazo no intencional en los adolescentes, de la visibilización de la realidad de las comunidades LGTBIQ. Las agrupaciones estudiantiles en nuestra universidad ya han dispuesto en forma creativa unos dispensers, digamos, creados y diseñados con dibujos específicos. Lo hay acá en los pasillos, en los sanitarios del predio de la ciudad universitaria, como también en el hospital. Entonces la idea ahora es reforzar con dispensers de preservativos masculinos que podamos tener en los distintos ámbitos de la ciudad universitaria, que hacen a la accesibilidad y que hacen también a la prevención de enfermedad de transmisión sexual y a evitar un embarazo no deseado. Entonces creo que todo eso forma parte también de pensar y acompañar la realidad que viven nuestros jóvenes. Y en ese lugar, la mirada de una universidad saludable, que se suma al municipio saludable y a políticas públicas de prevención y promoción.